Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, a vuestro amigo Pradpito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo una noticia que a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención Y en cierta manera me ha alegrado, ¿no? Porque el mundo de los videojuegos muchas veces se le critica de que son demasiado violentos O de que pueden generar trastornos en la gente o en los chavales Y esta noticia lo que dice es que los juegos en primera persona podrían ayudar a reparar daños cerebrales Amigos, la gente que pueda tener algún tipo de minusvalía, un daño cerebral, etc. ¿Vale? Puede ayudar a reparar los juegos en primera persona ¿Vale? El estudio según comenta esta noticia se realizó sobre 31 hombres, ¿vale? De entre 18 y 65 años que sufrieron lesiones cerebrales traumáticas La prueba consistió en invitarles a jugar a Medal of Honor Racing Sand en consola, ¿vale? Los participantes recibieron mientras jugaban soporte y ayuda de cara a solucionar los problemas que surgían durante la partida Y seguir las estrategias relacionadas con los desafíos de este juego A su vez, además de jugar, también pasaron tiempo en un programa educacional para ayudar a contrarrestar sus lesiones ¿Y cuál fue la conclusión de todo esto? Pues la conclusión del estudio se obtuvo cuando los participantes comenzaron a mejorar en el juego Y de forma paralela a ello, a realizar mejor las tareas cotidianas Atención, esto es súper curioso Con estos resultados, los investigadores creen que realmente sí existe un beneficio en los títulos de acción en primera persona Para ayudar a personas con este tipo de trastornos en sus tratamientos, ¿no? Los investigadores que impulsaron este estudio quieren hacer más pruebas La investigación se publicó formalmente en el portal Coyen Psychology ¿Vale? Así que impresionante, de verdad O sea, una buena noticia para el sector de los videojuegos Juegos, ya os digo, en primera persona Tipo COT Tipo Medal of Honor Bueno amigos, pues esta es una noticia que me apetecía muchísimo comentaros ¿Vale? Creo que mucha gente, pues, que tenga algún tipo de, yo que sé, de daño cerebral O que lo esté pasando mal por este tema Pues que sepa que Pero bueno, que dentro de lo que cabe Pues jugar a juegos que tenga en cámara en primera persona Pues oye, no les va a solucionar el problema Pero va a ayudar a que pueda mejorar levemente, ¿no? Así que no sé vosotros qué pensáis Y la verdad es que a mí me encanta esta noticia Y creo que valía la pena compartirla, ¿no? Con toda la gente que en este caso me sigue Bueno, a lo mejor ya la sabíais Pero bueno, a mí me apetecía comentaros esto, ¿no? La verdad es que, no sé, a mí me... Yo lo paso mal con la gente que tiene algún problema O que tiene algún tipo de daño O que tiene, yo que sé, que no sé Que está sufriendo en la vida, tío Y no sé, que los videojuegos puedan ayudarle de alguna manera a sentirse mejor Sobre todo porque se lo pasa bien, eso es más importante Y si le puede ayudar a reparar, pues en este caso del que estamos hablando Daños cerebrales jugando a juegos que tenga en cámara en primera persona Como los shooters Pues la verdad es que, oye, es una verdadera pasada Entonces, pues bueno, espero que os haya molado el video Un video informativo, básicamente Seguramente habéis visto un gameplay jugando yo a Call of Duty, ¿vale? Pero bueno, básicamente era para hacer este video Así que, nada, espero que os haya molado muchísimo el video Que me comentéis, que me lo dejéis en los comentarios A ver qué pensáis vosotros sobre esto Y que apoyéis con vuestro like, ¿vale, amigos? Así que nada, un saludito a todos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao, amigos Chao, amigos